Bueno, nos encontramos aquí desde Bellas Artes en marcha antiimperialista contra los que pretenden doblegarnos. Vamos todos a la avenida Bolívar a apoyar la revolución bolivariana. Por eso su juventud, la juventud del barrio, los agrourbanos, los productores y productoras, todos y todas estamos con él a defender la patria. El día de hoy estamos cumpliendo 20 años de un logro sagrado y pacífico. A través de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ahora defendemos y seguiríamos defendiendo nuestra revolución bolivariana.